Muchas gracias. Les tocó... Les tocó una habilidad especial. Parece sencilla, mas no lo es. Vamos a verlo para que lo recuerden también los que están ahí en su casa. Changa china rechiflada, que a tu chango chiflas. ¿Por qué chiflas a tu chango, changa china rechiflada? Changa china rechiflada, que a tu chango chiflas. ¿Por qué chiflas a tu chango, changa china rechiflada? ¡Ah, está la base! ¿Qué va a pasar con este colegio? Solamente armando otra urla. ¿Qué va a pasar? Que sea uno de los dos. ¿Qué es el árbitro que es? ¿Listo? ¿Listos jueces? No tengan adicción, por favor, la soltura. ¿Todo califiquen? ¿A que no? ¿Dónde van a ser el pueblo a estar? China, changa, china, chimichanga y chivas, vete a la chinada. ¡No! ¡No! ¡Así la venga! ¡Así la venga! ¡Así la venga! ¡Ven a ser! ¡Garazón! ¡Así la venga! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ver! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ya! 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 ¡Dense! ¡Dense! ¡Ya! ¡Ya! ¡Así la venga! ¡Así la venga! ¡Así la venga! ¡Suéltame! ¡Esto no son las luchas, señores! ¡Por favor! ¡Vas a ver a la salida! ¡Pérate! ¡Ven a la salida! ¡Pérate! ¡Nos vemos! ¡Enorme! ¡Ajé!